Música Música Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Música Música Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor Música 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 Quisiera tener, de nuevo otra vez, aquellas caricias Música 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 No puedo olvidar, tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Música 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 Yo sabe por qué, si ha ido de mí, aquel gran amor, que tanto quería Música Música No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo, que hoy, se va de los dos Música No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo, que hoy, se va de los dos Música No puedo olvidar, tu cara bonita, no debemos llorar, no debemos sufrir, el destino es así, y Diosito sabrá, por qué, te aleja de ti Música Música Por muy lejos que estés, escucharás esta canción, que la hice, para ti solamente Música 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 No debemos llorar, no debemos sufrir, el destino es así, y Diosito sabrá, por qué, te aleja de mi Música Música Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado, tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor, Música Y así estaba llorando, y así estaba llorando, un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado, tal vez lo dejó su amor, tal vez se le fue su amor, Música Y así estaba llorando, igual que, a ti les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer, Música 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 Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo No, no nos dejes ahora, si a ti todos te queremos Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tosen ya sabes que me matas, no se lo que quieres hacer de mi Si por tosen ya sabes que me matas, no se lo que quieres hacer de mi Oye güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión con tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más ese modo de querer Pero extraño más ese modo de querer Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tosen ya sabes que me matas, no se lo que quieres hacer de mi Si por tosen ya sabes que me matas, no se lo que quieres hacer de mi Oye güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva mas porque el destino es asi Hoy que nos queremos ya Separándonos estan Pretero mejor morir No llores mas amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tu llorando estas No llores mas amor No llores mas amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tu llorando estas No llores mas amor No llores cariño mio Te voy y vuelo Voy a otras tierras No llores Tal vez ya no vuelva mas Porque el destino es asi Hoy que nos queremos ya Separándonos estan Prefiero mejor morir No llores mas amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tu llorando estas No llores mas amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tu llorando estas En delante En delante En delante En delante En delante Oye Con amor para ti Mi luz ha bendito Oye, y otra vez las campanitas con amor Toma mi corazón entre tus manos A ti te entrego mi amor, enamorado Porque seguro estoy que yo te amo Porque seguro estoy que tú me amas Toma mi corazón entre tus manos A ti te entrego mi amor, enamorado Porque seguro estoy que yo te amo Porque seguro estoy que tú me amas Son tus ojitos color café Y tu risa tan angelical Mi pasión es tu morena piel Tú mi musa eres sin igual Pero lo que más me gusta de ti Es tu forma de amar Así eres tú Mi linda estrellita Eres tú mi luz Mi niña bonita Dame más amor Vida de mi vida Esta es tu canción Mi musa bendita Oye Siempre serás Mi musa bendita Mi estrella divina La que siempre me camina y mi vida Esa eres tú Mi amor Son tus ojitos color café Y tu risa tan angelical Mi pasión es tu morena piel Tú mi musa eres sin igual Pero lo que más me gusta de ti Es tu forma de amar Así eres tú Mi linda estrellita Eres tú mi luz Mi niña bonita Dame más amor Vida de mi vida Esta es tu canción Mi musa bendita Como un recuerdo a mi jardín de musas Esta canción Por todo mi corazón Para ustedes No te olvidaré Aunque ya me esté muriendo Aunque ya me esté muriendo Aunque ya me esté muriendo No te olvidaré Y en el último suspiro Una lágrima en mis ojos Brotará como recuerdo El amor que yo te di No quiero reprocharte No quiero reprocharte Lo que por ti he sufrido Lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino Quien marcó este camino Y debo acostumbrarme Música 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 No quiero reprocharte ni quiero recordarte lo que por ti he sufrido Tal vez fue el destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme No quiero reprocharte ni quiero recordarte lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme Música Oye Y no te olvidaré Mi misterio Bailando este, este mi ritmo Música Oye Corazón, corazoncito Anda romántico y tropicador Cuando un corazón está ilusionado No importa el sufrir, no importa el llorar por un amorcito Cuando un corazón está enamorado Que lindo es el sol, que con su calor lo alegra todito Así es Tu corazón, mi corazón Y todo mundo quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se padece el corazón Música Cuando un corazón está enamorado Que lindo es el sol, que con su calor lo alegra todito Cuando un corazón, se siente solito Es que le falta un amor o una ilusión que lo haga contento Así es Tu corazón, mi corazón Y todo mundo quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Música Para ti, para ti Pancho García Oye Oye Así es Tu corazón, mi corazón Y todo mundo quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se padece el corazón Ninguna cosa se padece el corazón Ninguna cosa se padece el corazón Música Música Era una tarde, tal vez triste y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita, muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena honda De aquel amor que ella recordaba Música Y su corazón Y su corazón Y su corazón Día con día Sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verdes mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verdes mal Y sus ojos verdes mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Su figura escultural Ya se estaba demagrando Música Hoy te canto a ti Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Música Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Era una tarde tal vez triste y solitaria Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita Como si algo la martirizara Tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón Día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verdes mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verdes mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y la pobrecita lloraba Y lloraba Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, mi amor Un domingo contigo, tomados de la mano Así caminaremos, y así platicaremos Las cosas de los dos Contemplando en tu rostro, esa linda sonrisa Y mirarme en tus ojos, tan profundos y hermosos Que Dios mandó para mí Oye, cuánto te amo Pero un domingo contigo, mi amor Caminar por la playa Pero un domingo contigo, mi amor Caminar por el parque Pero un domingo contigo, mi amor Yo quiero irme a bailar Sabes, como deseo estar contigo este domingo Un domingo contigo, tomados de la mano Así caminaremos, y así platicaremos Las cosas de los dos Pero un domingo contigo, mi amor Caminar por la playa O por el río en la tarde Caminar por las calles Caminar rumbo al baile Caminar por la plaza Aburcito, estoy tan feliz Tan feliz Tan feliz Estoy feliz Porque dentro de mí Para mí, para mí Yo lo juro por Dios Que jamás en la vida No la haré sufrir Ella para mí Es mi vida Mi suerte Mi suerte Mi vida Y mi ilusión Le canto Le canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca Cerca Cerquita de mí Oye Tomás Oye Tomás Te veo tan feliz Pero tan feliz Oye mi hermano Acabo de ligar Un nuevo amor Amorcito Si tú sintieras Si tú sintieras Lo que yo siento Ella para mí Ella para mí Es mi vida Mi suerte Mi suerte Mi suerte Mi vida Y mi ilusión Le canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca Cerca Cerquita de mí Le canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca Cerca Cerquita de mí Le canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca Cerquita de mí Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Y a llorar por los mismos dolores Oye, preciosa Sábado en la noche, nena, sí Vamos a bailar a algún lugar Sábado en la noche, nena, sí Te voy a llevar para gozar Sábado en la noche Sábado en la noche, te quiero ver Con tu vestido azul que te queda re bien Sábado en la noche, te quiero ver Con tu vestido azul que te queda re bien Me gusta verte tan linda Me gusta verte feliz Me gusta verte sonriendo Y más si estás junto a mí Sábado en la noche, nena, sí Vamos a bailar a algún lugar Sábado en la noche, nena, sí Te voy a llevar para gozar Oye Avanza, avanzando Saborcito Sábado en la noche, nena, sí Sábado en la noche, nena, sí Sábado en la noche, nena, sí Y más si estás junto a mí Y más si estás junto a mí Y más si estás junto a mí Sábado en la noche, nena, sí Me gusta verte feliz Me gusta verte feliz Me gusta verte sonriendo Y más si estás junto a mí Sábado en la noche, nena, sí Vamos a bailar a algún lugar Sábado en la noche, nena, sí Te voy a llevar para gozar Sábado en la noche, nena, sí Allá en la ribera del río Sábado en la noche, nena, sí Está un pajarillo cantando Su canto se escucha muy triste La noche la pasa llorando Al acercarme le dije Ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Acroati nomas con llorando Lo mismo tiempo Bajarar Ya que el amor Seguirte que ha abandonado Quaparrillo Quie Cuando Jesús Espantcycle Pegar Lo Quar Cuar Pi H Tu canto se escucha muy triste, la noche la pasa llorando Al acercarme te dije, ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Otros pronto llegarán Otros pronto llegarán Música 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 Chamo, llores pajarillo, nada ganas con llorar, los amores que se han ido, otros pronto llegarán. Música Su canto se escucha muy triste, la noche la pasa llorando, al acercarme le dije, ya no llores pajarillo. Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido, tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido. Música Música Dicen que es pecado ser amantes, si es así por ti seguiré pecando, si es así por ti yo iré soportando, castigos que he de pagarlos. Música Si yo mismo lo he buscado, no me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante. No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante. Música 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 Dicen que es pecado ser amantes. Música 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 Estuve esperando en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor. Música Estuve sentado en el suelo, escribiendo tu nombre en un corazón. Música Me estaba intumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó. Música Pasé por tu casa cantando, si tu no saliste ni a decirme adiós. Música Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Música Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. Música 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 Llegó la patrulla y me dice, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Música Me dije, no espero a mi amada, pero si no sale, me voy a dormir. Música Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Música Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. Música ¿Qué dijiste? Ya se lo llevó, ¿no? Música Música Se quedó así con rueditas de amor. Oye... Música 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 Allá viene la morena encarnación, la muchacha más dolente y cundiandera. Allá viene la morena encarnación, la muchacha más dolente y cundiandera. Hay si la piedra es bailando una tendia, bebé bien bonito en la cadera. Hay si la piedra es bailando una tendia, bebé bien bonito en la cadera. Baila bonito, baila bonito, baila bonito, otra ración baila bonito. Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación, baila bonito Allá viene el amor en la encarnación, la muchacha más bonita y cundiandera Allá viene el amor en la encarnación, la muchacha más bonita y cundiandera Ay si la vieron bailando la plumbía, como mueve de bonito la cadera Ay si la vieron bailando la plumbía, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación, baila bonito Allá viene el amor en la encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Allá viene el amor en la encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Ay si la vieron bailando una cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Ay si la vieron bailando una cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito carraso Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito carraso, baila bonito Oye, goza, goza mi ritmo morena Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba llorando, un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado. Tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor. Y así estaba llorando, igual que... Así les estoy cantando, por dentro estoy llorando. Por culpa de su querer, igual que... Así les estoy cantando, por dentro estoy llorando. Por culpa de su querer. Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado. Tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor. Y así estaba llorando, igual que... Así les estoy cantando. Así les estoy cantando. Por dentro estoy llorando. Por culpa de su querer. Música... 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 Cuando yo recuerdo tus lindos ojos, lloro de pasión por tus labios rojos. Extraño el calor de tu cuerpo hermoso, pero extraño más... Ese modo de querer... Pero extraño más... Ese modo de querer... Música... Oye, de ti se llama, seas ingrata. Música... Si por tus señas sabes que me matas. No se lo que quieres hacer de mi. Oye, güerita, lo que yo te canto. Quiero que entiendas todo al mi sentir. Oye, rezale a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi. Oye, rézale a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Quiso olvidarme de tu amor Mas mis recuerdos tienen cita Lejos de aquí, dentro de allá Por olvidarte tengo prisa Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Quiso olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó Como tú, como tú Como tú, me amaste Como tú, como tú No hay nadie Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Quise olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó Como tú, como tú Como tú, como tú Me amaste Como tú, como tú Como tú No hay nadie Como tú, como tú Como tú Desde el año doscientos ochenta y tres Y hasta hoy en día Y siento que todavía me quiero Junto con estos campanitos De la noche Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner En mis ojos tus manos Esta noche No voy a rodarte Esta noche Te me vas Ya te verás Qué difícil Tener que dejarte Si aunque sienta que ya No me quieras Nada me ha enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez A brindar con extraños Y a llorar Y a llorar Por los mismos dolores Esta noche Me voy a rodarte Esta noche Te me vas De adveras Qué difícil Qué difícil Tener que dejarte Si aunque sienta Que ya no me quieres Si aunque sienta Que ya no me quieres Toma esta botella Conmigo Y en el último trago Me besas Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te dirá vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches No me hables De frente Simplemente La mano nos damos Y después Que murmura La gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos dolores Salud A todos mis amigos Salud A toda mi gente Altyaz Gracias por ver el video.